Hola amigos, hablo despacito porque no quiero destorbar a nuestras amigas abejas. Esta es una planta de tomillo que ha crecido sola aquí salvaje en mi campo. Y como digo siempre, es importante elegir las flores que se ponen en nuestros campos, en nuestros jardines, en nuestros balcones, porque no tienen que gustar también a nosotros. Es importante que también sean favoritas de nuestros amigos insectos que tanto nos dan como nuestras abejas, que hay que protegerlas, porque gracias a ellas, a ellas tenemos muchísimas flores, muchísimos frutos y muchísimas verduras que también nosotros comemos. Ellas nos ayudan y nosotros también tenemos que ayudarlas para que tengan un edén feliz, para poder pastar, para que puedan reproducirse en paz. Hay que quererlas, como a todas las criaturas, hay que quererlas. Mirad. Y además nos hacen felices a nosotros también, porque vienen aquí a estar con nosotros un ratito, un ratito, a darnos sus conciertos, porque ellas se meten vibraciones, frecuencias, cada una de ellas además tiene su propia vibración. Es decir, como nosotros, cada uno habla de manera diferente, con un tono diferente. Mira, aquí hay otra. A ver. Y además hay que saber que cada abeja, cada... además tiene sus flores favoritas. Se especializan en algunas flores, como los músicos. Cada músico tiene su repertorio y así ellas. Hay a quienes les gusta pastar en las flores del tomillo, en las de la lavanda, o en las flores del campo. Es la magia de la naturaleza. Son preciosas. Gracias, abejas, por todo el trabajo que hacéis. Gracias, abejas, por todo el trabajo que hacéis. Gracias, abejas. Gracias, abejas, por todo el trabajo que hacéis. Gracias, abejas.